Luego de una entrevista realizada a Henry Cavill y Ben Affleck, en la que los actores eran consultados sobre la mala recepción de la crítica a Batman v Superman, la reacción aparentemente triste del segundo sirvió de materia prima para la creación de un meme llamado Sarah Affleck. La página de Facebook de la saga de videojuegos Dark Souls decidió usar la imagen triste del actor para hacer una ingeniosa broma que ha sido aplaudida por los fanáticos de dicha franquicia. Los juegos de Dark Souls son bastante conocidos por ser un duro reto incluso para las ganas más experimentados. En Facebook y en los foros de internet abundan los memes que hacen referencia a la enorme dificultad del juego y la frustración que puede llegar a producir. El video muestra una versión editada de la entrevista mencionada anteriormente en la que el supuesto periodista pregunta a los actores, preparándose para Dark Souls y, yendo atrás y jugando al Dark Souls original, ¿cuáles son sus pensamientos muchachos? ¿Se escucha en el video de Facebook? Es en este momento que el video se detiene en el rostro triste de Affleck mientras muestra en el fondo imágenes del juego en el que el avatar del personaje muere una y otra vez, tras lo cual aparece el ya célebre mensaje Yu-Gi-Gi-D. Obviamente, el material da a entender de forma hilarante que el haber jugado Dark Souls es la verdadera razón detrás de la tristeza del actor. El mensaje en cuestión es muy popular en la comunidad gamer, pues morir de manera repetida es algo completamente normal en Dark Souls. Es más, los testimonios de jugadores admitiendo haberse sentido frustrados con el juego son moneda común, aunque la gran mayoría se lo toma con humor. El video fue compartido hace apenas unas horas y ya cuenta con 680.000 reproducciones en Facebook. La próxima entrega de Dark Souls estará disponible desde el 12 de abril y cuenta con críticas unánimemente positivas de parte de la crítica especializada. La próxima entrega de Dark Souls estará disponible desde el 12 de abril y cuenta con el